Bueno, vamos a hacer el anuncio, déjenme, voy a ir para acá y ahorita los voy a entrevistar. Aquí está el buggy de Jonathan, el de Eric. Espérate ahí Jackson, espérate tranquilo Jackson. Muchachos, muy buenos días, déjenles explico qué vamos a hacer, Dani. Voy a hacer el letrero. Este, muchachos, este, estamos, nos venimos para acá. Nos venimos para acá porque estamos allá en, en el Monumento a Juárez, pero ahí está lleno de ciclistas y no se puede uno estacionar. Desafortunadamente nos dicen los de combis que se retrasaron, tuvieron un incidente, entonces no nos van a acompañar. Nosotros tenemos que subir la sierra ya porque está lloviendo allá arriba y siempre al llover y trayendo más vehículos alguien se puede atrasar y ya no queremos quedarle mal allá. Ya quedamos mal una vez, no podemos quedar mal una segunda vez. Vamos a pasar primero a San Juan Chico Mesúchil. Vamos a pasar a Guelatao. Ya le dije a Li, dicen que nos esperan en Guelatao. Y primeramente Dios, como a las tres de la tarde, estaremos llegando allá vecía. Este, este es la gente que me está acompañando. Son carros, esos chavos vienen desde Iztapalapa. Armando, Eric, y ya voy a platicar con ellos. Si alguien ve este video, estamos aquí en el letrero de Sierra Juárez, apenas saliendo del Tule. Y bueno, vamos primeramente Dios a subir la sierra porque está lloviendo. Eric, muchas gracias por ser parte de este proyecto, porque si alguien me ha ayudado y me ha cobijado aquí en Oaxaca, en el Tule, eres tú. Muchas gracias. Gracias por invitarme a sumarme a tu proyecto de Radio Mojarra. Ya veo que Dani te dio aquí el llavero. A ver. El destapador. Se hizo famoso este destapador. Gracias también a ti, Dani, porque... No, estoy para, a la orden. Tú ya sabes, yo estoy a la orden. Y como, como tú dices, esto es de una sola vez en la vida y necesito aprovecharlo. Como lo mencioné en el otro video, no es merecido. Yo la verdad no me lo siento merecido, pero si es necesario, te lo agradezco. Porque esto yo lo veo como más que una vacuna de COVID. Y esto me está sanando el alma. Muchas cosas, muchos problemas que se me acumularon. Te doy las gracias. Y lo que yo hago, le estaban, me dicen, ah, tú los vendes y todo eso. No, 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 no. Es un obsequio como de agradecimiento a mi alcance. Claro. A mi alcance. Y ya ves que me abriciste la invitación a media semana. Nada más que ni un día entero. Porque el jueves ya tenía que bajar a México. Entonces, te lo agradezco. Y saludos a toda la banda. Y estamos en comunicación. Gracias. Qué bueno que estés aquí. Gracias, Eric. Aquí está la muchacha de los alebrijes. No, no, no. Un saludo nada más. A ver. Perdón, perdón. Un saludo porque estoy mandando saludos a toda la banda. Mi mamá, mi papá son seguidores de ti. Pero ellos son por YouTube. Entonces, este, te mando un saludo, jefa. Te mando un saludo, papá. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo. Los vamos a ver. Nos vamos a dar un fuerte abrazo. No te voy a hacer una broma con la otra vez. Voy a llegar directo y te estoy avisando. Sé que me vas a ver porque Luis sube los videos a YouTube, a Facebook y todo. Gracias. Saludos, jefa. Gracias. Preparen su saludo. Aquí está Lalo que viene desde Tlalmanalco. ¿Cómo cambió la vida, Lalo? Que les dije, ¿quieren ir a la sierra ayer que me vinieron a ayudar con el motor tú y Jonathan? Dijeron, se voltearon a ver y dijeron, ¿por qué no? Están haciendo lo que hace uno de joven. Que uno andaba por ahí y decían, ¿qué onda? Nos vamos a Acapulco. Dicían, vámonos sin Jesús. Y ni avisaba uno. Así dejaste allá tu casa y tus cosas, ¿no? Claro. Porque esto es de una vez en la vida, Lalo. La gente merece conocer estos lugares y agradezco que vengan para acá. No, gracias a ti y a todos los que venimos, que vayamos y regresemos con bien. Mándale un saludo a la gente que te conoce Tlalmanalco, tus niños que tanto has ayudado, tus amigos, para que quede registrado. Un saludo para toda la gente que nos mira. De acá desde Casi, de la Sierra de Oaxaca. Un saludo para Tlalmanalco y para todos los niños de la Casa Aguera. Muchas gracias, Lalo. Lalo es un chavo que todas hubiera dedicado a ayudar a los niños. Vámonos, los alebrijes llegaron. El niño. Bueno, esta señorita es quien te acompaña. Mucho gusto y gracias por venir. Qué bonita sonrisa tienes y qué bonita playera. Y la gorra también. Y la gorra. ¿De dónde eres tú? ¿De aquí del Tule? De mero oaxaqueña, de coraza. Armando, gracias por venir, muchacho. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Grabo este video como un recuerdo que en el año 2002, empezando el mes de, qué es, agosto, subimos a la sierra. Y espero que en 10 años exista este video por ahí. Digan, yo fui para ese lugar. Porque mis hijos no lo vean. Cuando ya se yo más bien soy de acá. ¿Te acuerdas los cuatro cuando no nos habían? Mi papá lo logró. Gracias por venir. Como te lo he dicho, tú eres gente importante para el proyecto. Gracias. Y aquí está Ingrid. Gracias por venir. No pude dormir pensando en ti. ¿Conoces Llavesía? No, sí conozco Capulalpan, pero más de Capulalpan no conozco. Pero lo vamos a conocer el día de hoy. Gracias. Se está viendo aquí el letrero de los terrenos. Es decir, desde que salí en el video vendí muchos terrenos. ¿Quién será el dueño de este terreno? Lalo, gracias por venir. Vamos a perder el internet más adelante un rato. Pero quiero avisarle a la gente que ya nos vamos. Para que se vayan sumando. ¿Quieres mandar algún saludo o algo? Saludos a todas las familias, a los que están viendo ahí. Un mamá, un papá, mis hermanos. Y andamos acá por Oaxaca. Primeramente, Dios. Bueno, aquí está el letrero. Miren, aquí está Jonathan que vino. Gracias, Jonathan, por venir. Porque tú me has ayudado en muchos proyectos de las combis. Ahora sí que se acuerda que la vez que llegó del viaje le dije, ojalá y un día conozca ahí en la Chatao. Y mira, y pasó sin planearlo. Sí, exacto. Porque tú estás muy a gusto. Y en tu casa nos dije, Jonathan, algo pasó. Estamos tirando aceite. Y mira, ¿dónde estás ahora? Ya estamos aquí. Sin planear. Es que las cosas, Jonathan, cuando se planean nunca se puede. Nunca hay tiempo, de hecho. El tiempo se lo tiene que dar uno. ¿Dónde está Alex? No ha llegado, por cierto. Ya, ahorita ya. Ahí viene. Falta Ernesto. Vamos a esperar hasta que lleguen los demás. Y nos vamos todos juntos. Y aquí vienen los muchachos de Iztapalapa, ¿verdad? Sí, nosotros venimos de Iztapalapa, venimos de vacaciones y nos encontramos con la sorpresa de que los vemos aquí en el monumento. Vamos para allá, nos vamos a ver a la familia. Son de San Juan. Somos de Chicumesuches. Vénganse para acá por las hormigas, vénganse, vénganse. Somos de Chicumesuches y venimos de derecho, venimos de vacaciones unos días. Y ahorita los encontramos aquí en el camino. Gracias. Vámonos despacito ahorita por sí. Yo creo que van a subir por San Juan. Pero está lloviendo allá arriba. ¿Esta es mi hermana que se está viendo en vivo? Sí, estamos en vivo. Dígale. ¿Puedo pasar a San Juan? Sí. Sí, vamos a pasar por San Juan. ¿Me están esperando ahí? Sí, me están esperando en San Juan, Chicumesuches. Y estas niñas tan bonitas, ¿quiénes son? Son misitas. ¿Cómo te llamas? Magali. Qué bonito nombre, Magali. ¿Y tú cómo te llamas? Diana. Diana, ¿quién te dio esa playera? ¿Por qué esas playeras las hicieron en Estados Unidos? Estrella. Estrella te la regaló. Radio Mojarra, la verdura del caldo. ¿Y tú cómo te llamas? Marisol. Marisol, mucho gusto. Nos vamos a ir despacito porque estamos esperando más camionetas. Pero vamos a hacer la fila muy larga en la subida. Pero si quieren irse, adelante. Y allá los veo en San Juan. Para que no se atrasen. Ahorita vemos, ahorita vemos. Dejen salud a estas personas que han llegado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Dije que se vinieran porque ahí está, hay hormigas ahí. Mi hijo le prometió un pan, pero ya no lo encontramos. Pero yo le traigo un recuerdito. Ah, no. Es que mire, lo que pasa es que los de las combis tuvieron un incidente. Los que estábamos esperando ahí. Y para que no hacer tráfico ahí, me vine para acá. Usted es el del pan que me dijo. Te traigo un pan. Pero ya no lo encontré. Ya lo encontramos. Ya se vendió, ya se terminó todo. Y esto que es un... Es un recuerdito. No, no, muchas gracias. El hecho de saludarnos es el mejor regalo que puede haber. Sí, es que mi hijo lo ve y entonces dice, va a pasar por acá. Bueno, pues vámosle. No, gracias. Yo pensé que ustedes hacían el pan. Sí, lo hacemos. Ah, lo hacen. Lo hacemos, pero ya se terminó. Bien. Ibas a comprar uno para que... No, no, no. Y después se los llevo a vender. Cuando llegamos otra vez, ya se había llevado todo. Voy a pasar otra vez por aquí en un par de días. Nomás voy a dejar la combi. Sí. Así que por aquí paso. Ahorita le doy mi número. Sí. Y a ver si paso y pruebo su pan. Ahorita les doy mi teléfono celular. Sí. Mi papá es de Capulal Pan. Y dice que no conoce ahorita... Él no conoce Llavesía. Pero de tanto que lo estábamos escuchando, dice mi mamá que ahora vamos a ir a Llavesía. Es que Llavesía es un diamante que poca gente conocíamos. Yo a la gente de México que les pregunto, ¿qué les gustó más de Oaxaca? Llavesía. O sea, la gente no dice el tule, no dice hierve el agua, Puerto Escondido. Llavesía. Y es un lugar desconocido para muchos oaxaqueños incluso. Pero es un lugar muy bonito. Entonces vamos para allá a dejar la camionetita. Así que les agradezco y te le doy mi número. Y cuando regrese, le acepto el pan. Ah, dale. Sí. Recibo su regalo. Deja un saludo a mis amigos de Los Alebrijes. Qué gusto verlos otra vez. Saludarte nuevamente. Te vienes a York. Sí, ahí nos vemos. Ahí estuvimos un rato contigo también. Gracias porque ustedes, sin querer, queriendo, ya hicieron parte del proyecto de Radio Mojarra. Un placer estar. Están colaborando contigo también. ¿No conocen Llavesía? No, también. También para eso van. Sí, nos vamos a acompañar hasta allá. Gracias. Y espero que más gente conozca sus alebrijes. Yo mandé los que les compré para Estados Unidos. Pero seguramente más de uno dirá, yo quiero uno como este. Les vamos a ordenar más para ayudarles. Y los mandamos para Estados Unidos despacito para que más gente les apoye y conozcan su trabajo. Así que bienvenido. Gracias. Vamos a esperar a otros carros que ya vienen en camino. Ahorita ya nos vamos. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, tú eres el de Los Alebrijes de Arrasola. ¿Y qué les pareció en esa cuando fuimos a las combis? Pues, a nosotros es muy bonito. Nunca habíamos ido a México y mucho menos a una, pues, a un evento de combis o a una exposición. Para nosotros es un placer estar contigo y apoyarte y que nos apoyes también, ¿no? Muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo por el apoyo y por todo. A poca, por la mucha felicidad que nos hacen. Gracias. Yo siempre apoyo a la gente que es noble y que es trabajadora. Cuenten con mi apoyo siempre para que se beneficien con su negocio porque sé que dan trabajo a otros chavos, ayudan a la economía de su pueblo y al final todos nos beneficiamos de algo bonito. Gracias. Así que gracias y bienvenidos. Yo creo que nos esperamos a los chavos que vienen ya en camino y nos vamos. ¿Quién recibió tu billete? Ah, ¿el de dos dólares? Sí. ¿Lo traes? No, lo dejé. Lo tiene bien guardado. Sí. Sí, no. Gracias a ti, papi. No, ese billete es de la buena suerte. Así que consérvalo y espero que cuando te pase algo bonito, te acuerdas que ese billete tal vez te dio la suerte. Y gracias por venir, muchachos. Él nos dijo que nos pasó algo bien bonito porque en la noche empatamos los alebrijes que llevamos allá y cuando desatamos la caja allá, vimos que él nos puso la hoja que nos deseaba mucha suerte. ¿Él escribió? Sí, él escribió. ¿Qué decía? ¿Nos nos dimos cuenta que ahora lo metió? Tú lo leíste donde decía que nos fuera bien en el viaje a nosotros y que ojalá vendiéramos algunos alebrijes. Sí, pero que él quería un billete de dos dólares. Allá cuando andábamos en las combis yo te di el papel. Y sí lo leíste. Fue que nos diste su billete. Entonces, lo bueno, lo tiene bien guardado. Y haber leído eso de su hijo, imagino que les rompió el corazón. Sí, porque pues fue una sorpresa. Porque él quería ir, pero por espacio, por tiempo también no. Sí, no, no lo pudimos llevar. Siempre quiere andar con nosotros. Te comprendo porque dicen que los hijos todavía no nacen y ya brillan los ojos de las mamás. ¿Quién no se va a emocionar con algo tan bonito de su bendición? Sí, escuchó que venías otra vez. No, mamá, tenemos que ir con Luis. Y así está desde ayer. Vamos a ir y vamos a ir. Pues bienvenidos. Ahorita vamos a irnos a Llavesía. Nos espera ya con una buena comida. Vamos a conocer esa piedra larga. Y ahorita vamos a ver cómo nos va. Así que, Ingrid. Ingrid, dale mi teléfono a este muchacho. Que cuando regresemos vamos a... Es que no se lo puedo dar. Este, bueno, buenas tardes. ¿Van para Llavesía también o qué? Vamos, Feliciam. ¿También ustedes? Nos unimos en el Caramana. ¿Nos van a acompañar? ¿De dónde vienen ustedes? Aquí en Santa Lucía del Camino. ¿No conocen Llavesía? No, conocen Llavesía. O sea, hoy es la oportunidad. Por eso nos unimos a la caramana. ¿Y por qué quieren ir a Llavesía? Para conocer Llavesía. La piedra larga. La piedra larga. Llavesía. La Chatao. Este... San Juan. San Juan. San Juan, Chico, Mezúchil. ¿A poco ustedes no conocen para allá arriba? No, no. Siendo de Oaxaca. Siendo de Oaxaca, nada más. De la Tau. Islán. Nada más, pero allá, entiéndose para allá, pues no, no conocemos. ¿Qué carro traen? ¿El Jeta? No, está allá. Aquellos. Nos vamos a ir despacito. Si nos atrasamos o se pierde, está lloviendo allá arriba. Ustedes continúen para San Juan, Chico, Mezúchil. Ahí nos vamos a reunir. Preguntan cómo llegar ahí. ¿Qué es antes de la Tau? Puente de Fierro. Puente de Fierro. Y ahí nos vamos al primer punto. Y de ahí ya ve si está a 20 minutos, 30 minutos. Si en caso de que alguien se atrase o se pierdan o algo, allá sería el punto. ¿Y cómo se llama usted? No, es Santiago. Muchas gracias. Me da gusto que una persona como usted se inspire en mis videos para hacer algo bonito. Así es, así es, así es. A partir del viaje que hizo a Oaxaca, nos inspiró a hacer este tipo de viajes, de conocer. Y ahorita, conocer nuestro estado, principalmente. ¿Qué edad tiene usted? 59. Y veo porque usted se emociona. Veo en sus ojos que se emociona. Sí. Yo soy de la Mixteca. ¿De Tlaxiaco? Conochtitlán. Conozco, pasé por ahí. Pasó por Nochtitlán cuando venía de Tepascolula. Pero no es plan. Entonces, pasó por Nochtitlán. ¿Y por qué se emociona tanto de ir a un lugar? Porque, pues, digo, no sé, me da como ternura. A verlo que está muy emocionado. Sí, pues, para conocer. Porque, digo, no conocemos. No, para este lado no conozco. Y claro, el tiempo cada día es menos. Si Dios no lo quiera. Oye, estamos mañana. Tal vez no se pueda. No tenemos tiempo, dinero. Y cada vez falta menos. Nos queda menos de tiempo. Y mientras se pueda. Le felicito. Así se habla y así se hacen las cosas. Tiene usted mi admiración. Cuando lleguemos a Llavesía, le voy a invitar una cerveza. A usted también. Bueno, sí, gracias. Bueno, muchachos, yo creo que ya nos vamos. El video lo hice. Ten, Ingrid. Agárramelo. El regalo que me dieron. El regalo que me dieron. No sé mal. Ya llegó este. Allá está Canelo. Muchachos, Oscar. Qué bueno que llegaste. Este. Ya vamos a ir subiendo. Porque hay unos que vienen atrasados. Vamos a ir despacito. Ya se salió el Canelo, no importa. Vete, Canelo. Este. Vamos a irnos despacito, Oscar. Y también quisiera que dijeras algo. Compartirás algo. Porque sé que tú estás aquí por el proyecto. Y veniste. Exactamente. Como te digo. Te comento el proyecto. Pues me gusta. Me gusta viajar. Me gusta estar con los amigos. Este. Déjame pongo para acá. Aquí para que se vea la banda. Se vea la banda. No, ponte aquí. No, es que el sol me pega así. Y pues. Pues es una experiencia inolvidable. Que pues vives, ¿no? Porque tanta gente que ves. Tanta gente que conoces. Y pues es muy diferente a viajar solo. No sé. Conocer lugares nuevos y todo eso. La verdad me gusta. Acabo de conocer un señor que viene de. De ya de la Mixteca. Y que se pone a llorar. Tiene 50. Si yo no conozco. Yo a veces soy de Oaxaca. Y se emociona como ganas de llorar. Porque dice. Si no es ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y tú también. Y yo también. Todos nosotros. Todos. Si no vamos ahorita. No va a llegar. No, ya no sales. Ya no sales a ningún lado. Le planeas y no sales. Es agarras tus cositas. Y vámonos. Tu chava ahí viene. Ahí viene. Tu compañera de viaje. Te voy a saludarla. Tu cómplice, ¿verdad? Cómplice. Ella es la que siempre me anda acompañando. Señora, estamos haciendo un en vivo. Y ya les di oportunidad a toda la gente que diga algo. Que comparta algo. No sé si usted quisiera. Porque Oscar, sé que usted es su compañera de viaje. Yo soy una experiencia aquí. Ahora sí que con él. Ahora sí que estamos creciendo juntos. Porque al final de cuentas. Nos gusta la aventura. Y nos gusta seguirte. Y es agradable. Es agradable estar con ustedes. Ahora sí acompañándolos. Gracias. Y aquí estamos. Con mucho gusto estamos aquí. Y gracias por portar. Yo veo que ustedes portan mis logos. Usan mi ropa. Se toman fotos. Les agradezco por ser parte. Que ya no son radio. Escuchen seguidores. Son parte de Radio Mojarra. Parte de la familia. Así que son bienvenidos. Y estoy muy agradecido. Cada quien a sus posesión. Ustedes son gente de trabajo. Gente humilde. Hoy todos te conocen como el mecánico de Caterror. Que así empezó. Pero siempre Oscar. Te agradeceré por todo lo que me has apoyado. Y ser parte de este proyecto. Así que ya nos vamos a ir en breve. Ya llegó Ernesto y todos los demás. O faltan más. Ahí venían. Vamos a esperar unos cinco minutos más. De la casa de donde nos quedamos. De Sandra. Vamos a esperarlos ahí y ya nos vamos. Los de las combis tuvieron un contratiempo. Quién sabe si se sumen más adelante. Pero vamos a ver. Pero vamos. Vamos viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchachos. Este. Voy a voltear el teléfono. Este. Les informo. Hago este en vivo. Porque más adelante. Ya no vamos a tener. Buen internet. Para hacer un en vivo. Tal vez subir fotos. O videos. El otro punto donde hay internet. Es San Juan Chico Mesúchil. Que agarramos el. El internet de Iztlán. En La Chatao. Creo que antes de entrar. También hay internet. Este. Si ven ustedes una caravana. De muchos carros. Subiendo a la sierra. Ténganos paciencia. Está lloviendo. Este. Vamos a ir con intermitentes. Por favor. Este. Cada cierto tiempo. Nos vamos a salir de la carretera. Para dejar pasar la línea. Y no atrasar a los taxis. O a la gente que va con prisa. Para Iztlán. Yo iré adelante. Y cada tiempo. Que yo vea espacio. Me voy a salir con todos los carros. Para no ir entorpeciendo. Y que. Hagamos una gran línea. En la subida. Si se quieren sumar. Todos son bienvenidos. Aquí. No somos. Este. Exclusivamente de combis. De bochos. De Volkswagen. Ahí viene ya Ernesto. Sí. Yo creo que ya nos vamos. Los muchachos de las combis. Este. Algunos se les hizo tarde. Me dicen. Otros tuvieron un contratiempo familiar. Y tal vez se incorporen más adelante. No lo sabemos. Pero está. Los que tienen que estar. Yo siempre digo. La mejor cerveza es la que tienes enfrente. La mejor comida es la que te invitan. Y el mejor lugar. Y el mejor día es. Este. Así que. Vamos a leer los saludos de la banda. Ustedes son parte del proyecto. Ya mis amigos. Dijeron algo. Pero si ustedes quieren decir algo. Lo leo con mucho gusto. Háblales a aquellos. O voy para allá. Voy para allá. O diles que vengan para la foto. Vamos a tomarnos una foto ahorita. Con la bandera. Del proyecto. Que traigo en mi mochila. O quien trae la bandera Dani. Tu traes la bandera. Vamos a ver como nos acomodamos todos. Que no nos pongamos en el hormiguero eh. Y ahorita se va a ir sumando más gente. Que nos están esperando allá arriba. En otros pueblitos. Este. Cada cierto tiempo. Si yo veo que hay una línea muy larga. Me voy a salir. Para que pasen los taxis. Y las urban. Que van con pasaje. Porque si no vamos a hacer una línea de kilómetros. Y vamos a ir entorpeciendo. Si me orillo en un espacio así. Se salen todos. Para dejar pasar una fila. Y otra vez. Para no ir alentando el tráfico. Entonces. Acá vienen ya. Nuestros amigos del Tule. Que nos recibieron ayer. ¿Dónde está su hija? ¿Qué dijo que no? Ah. Empieza la fiesta. También te quiero agradecer. Te hablo de tú. Porque somos contemporáneos. Hace rato que platicamos. Cuando pusieron lo del mofle. Dijiste que tú tampoco conoces llavesía. ¿Por qué no conoce nadie en llavesía? Si son de Oaxaca. Yo pienso que la gente se va a reír de nosotros. Son de Oaxaca y nadie conoce llavesía. ¿Saben cuál es la obligación de todo oaxaqueño? Conocer su estado. Y después de todo mexicano. Conocer su país. Que luego uno anda por ahí de malinchista en otros países. Y no conoce uno de su país. Y qué bueno que viniste porque te dije que si no vienes hoy, después las cosas cambian. Exacto. Así que bienvenido y muchas gracias. Hasta nos acomodamos por allá. Algunas palabras o saludos. Estamos haciendo un en vivo. Y tú eres una persona jubilada que ya andas buscando cómo gastar tu tiempo y tu dinero, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias. Ernesto, estoy dejando que la gente diga algo. Porque esto que nos está pasando, Ernesto, es de una vez en la vida. Si en 10 años existe esta red social y este video, dirán, yo me acuerdo que hice ese viaje. Y me siento, Ernesto, como cuando uno iba a la prepa. Que teníamos un común y nos ilusionamos con algo. Y mira cuánta gente ha llegado. Es increíble. Hombre, es un fenómeno, Luis. Venimos bien contentos. Estamos felices. Vamos a la sierra. Vamos a conocer esta parte tan bonita de Guajajara. Me da gusto conocerte porque una vez mi hermano me dijo. Hay un amigo mío que te sigue y él ve tus videos. Mándale un saludo. Se llama Ernesto. Y mira, hoy estás aquí conmigo. Aquí estamos, Luis. Acompañándote. Gracias. Hoy nos salió el tío. Les vamos a estar ahí apoyando. ¿Quieres mandar algún saludo? Decir algo. Por esto a todos los amigos de allá de Atlanta. Conocí a mucha gente. Neto. A Cheli. A Abad. A este, a, híjole, muchísima gente que conocí por allá, lindísima y bien a todas. Venga. Pues gracias y bienvenido. Gracias. Y te felicito porque tienes una nubia muy guapa. ¿Tú te pareces? Tú te pareces a mí. Tienes gusto por el viaje. Tienes bonitas camionetas. Y traes bonitas mujeres. Compartimos gusto. Compartimos gusto. Bueno, muchachos. Pónganse con la banderita, Dani. ¿Cómo le hacemos? Para acomodarnos. Ya nos vamos a ir. No sé si aquí para que se vea un poco el letrero. Aquí, Armando, yo creo, ¿no? Es que hay un hormiguero ahí. Yo digo que aquí acomódense los más altos atrás. Los más chaparritos enfrente. Este. Y los niños adelante. Y ya. Ah, un chip. Un dorito. Muchas gracias. Pónganse todos porque ya nos vamos. ¿Qué le quieres decir? Pues mandarle saludos a Alex. Alex Valencia. Que es uno de sus seguidores también. Y nos está mandando mensajes. Nos está viendo en vivo. Y adquirió una alebrije con nosotros. Estamos trabajando en un proyecto para él. En especial. Y es una pepita de la que sale en pocos. Ah, qué padre. Quiero aprovechar también. Mandarle un saludo a la señora Rosa. Rosa que nos está mirando. Yo apuesto que también nos está mirando. En Santa Rosa, en Florida. Es la dueña de una de las piezas grandes. Que grabaste en el video. Ah, la gárgola. Esa. Sí, la que tenía concha de. A poco. De tortura. Ella se la va a llevar. Estamos trabajando en su proyecto. Señora, con mucho gusto. Mucho amor para usted de Oaxaca. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y muchas gracias de antemano. A Luis que nos está haciendo este video. Y nos está grabando. Un saludo para ustedes. Están muy contentos para trabajar. Que ahorita me acordé de ese video de la tortuga. Que dije, ¿y quién comprará esto? Y mira. Siempre hay un cliente. Traemos uno que ya se acabó de pintar. Para que lo vean. Para exhibirlo. Al ratito. Al ratito me lo enseñan en llavesía. Sí, la otra grande, el que tenía las alas, ya está terminado. Ya está. Ese ya estaba seco y la gárgola no estaba seco aún. Pero ya la gárgola está en proceso de pintura. Ya pasaste cinco cuando estaban las letras. Y porque esa ya, esa ya tiene dueño. Bendito sea Dios. Bueno, pónganse muchachos. Leo los saludos. Dice, qué emoción. Dice, felicidades. Saludos desde Tlaxcala. Pónganse todos aquí, por favor. Ya nos vamos, ya nos vamos. Armando, ayúdame con la gente que todos. Excelente, bendiciones. Y un buen viaje. Vénganse para acá todos. Pónganse aquí, que estamos, estamos haciendo historia. Ahorita voy a voltear el aparato. Vente, Lalo. Hasta el Jackson también está ahí. Bueno, voy a leer algunos saludos. Tomamos una foto. La gente, ayúdeme a tomar las fotos. Que nos vamos a acordar de esto primeramente, Dios, en unos diez años. O en el otro año, es más. Con que estemos vivos. Pero antes de terminar este en vivo. Quiero que me hagan el favor, este, lo más fuerte que puedan. Que le demos un fuerte aplauso al estado de Oaxaca. Que para mí, ha sido uno de los estados más bonitos y más completos. Mi hermano Semio, que es un maestro de economía. Me dijo, tú estás en el estado que tiene la cultura más poderosa de México. No hay ningún otro estado que tenga todo lo que tiene Oaxaca. Y yo al recorrer parte de ese estado, me di cuenta que sí. Oaxaca es el que tiene la cultura más poderosa de nuestro país. Así que fuerte el aplauso para Oaxaca. Entonces, terminamos esto. Ahí, tómenme una foto. Yo ahorita la capturo. Ahí más o menos salimos. Si no, ahorita tomo otra. Y bueno, finalizamos el en vivo. Y gracias a todos por estar aquí. Yo siempre que he hecho cosas así de bonitas, digo, están los que tenían que estar. Y así son las cosas. Hay gente que no pudo llegar, no pudieron llegar por las razones que hayan sido. Y seguramente en el camino encontraremos gente que también se va a sumar. Así que les agradezco profundamente por seguir este proyecto y por ser parte de Radio Mojarra. Y quiero que nos demos un aplauso para nosotros mismos que estamos haciendo algo bonito por nuestra vida. Gracias y hasta la próxima.